Mis amados, gracias por estar una vez más siempre aquí en este nuestro programa Doctrina Apostólica. Tomaremos unos minutitos hoy para aprender algo que enseñé hace algún tiempo, pero quiero refrescarlo porque realmente debemos nosotros de aprender sobre el cáncer, el cáncer espiritual. Y este va a ser nuestro tema que vamos a poder trabajar hoy aquí en nuestro programa. Quiero que se dé cuenta, hicimos este, nuestro hermano Iván nos ayuda siempre a hacer esta, que para mí es una obra de arte, porque es importante y los que hemos estado cerca de conocer el cáncer nos damos cuenta que es una enfermedad terrible. Como si usted mira aquí personas ya que han perdido su cabellera, de pronto hay células, eso viene desde el microcosmos y se manifiesta en el macrocosmos. Esta es una enseñanza donde vamos a aprender algunas cosas que seguramente nos van a servir para poder entender cómo se maneja o cómo se administra un cuerpo. Y es que recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cómo lo físico se aplica muy bien a la parte espiritual. Obviamente creo que tendremos un par de programas para hablar acerca del cáncer, de lo que es el cáncer, pero llevado al cáncer espiritual. Y para poder entender lo que es el cáncer espiritual hay que entender primero el cáncer físico. Obviamente yo no soy un doctor, no soy un médico, no soy un oncólogo para poder dejarle una mejor idea, pero tuve la bendición de estar con uno de mis mejores amigos. Allá en mi extierra estuve allá con un doctor, con Rodrigo Hernández y nos juntamos. Él es un oncólogo y empezamos a dialogar de esto. Íbamos a salir porque nos atendemos, nos vemos allá en Guatemala con la familia, pero al empezar a ver esto, nunca se me olvida esta tarde. Empezamos desde la tarde y empezamos a dialogar y él, aunque también es hermano en Cristo, es un oncólogo recibido en México. Y pudimos empezar a hablar y lo que él me contaba del cáncer yo lo aplicaba al mundo espiritual. Y sacamos una linda presentación que quiero yo trasladarle. Porque el cáncer no es más que la proliferación, el crecimiento y el desarrollo de células dentro del cuerpo humano que crecen. Oiga, eso es lo más tremendo. Crecen y se desarrollan, pero no de acuerdo a los límites establecidos por la cabeza. Ellos hacen, a ver cómo lo puedo decir, es un buen catracho, hacen lo que les da la gana dentro, las células. No se rigen a nadie. Y entonces me di a la tarea de buscar en la Biblia y fíjese que encontré cómo hay cáncer también. Pero, obviamente, usted, si queremos entenderlo ya con palabras médicas, dice que el cáncer es un trastorno genético de células somáticas en el cuerpo, cuyas clonas o clones atrofian órganos y se esparcen por todo el organismo. Empiezan en pequeño y van avanzando. De tal manera que cuando ya se ha distribuido, que es lo que se llama metástasis, cuando ya se ha distribuido y se ha multiplicado, a veces en estados avanzados requiere que la persona sufre alguna amputación de algunos de sus miembros y otros pues llevan hasta la muerte. Ahora, lo que me llamó la atención es que esta palabra, que en el griego aparece en el diccionario Strong, el número 1044, una palabra que se dice gangreina, gangreina, usted lo puede ver de dónde viene lo que nosotros entendemos como gangrena o como úlcera. Pero aparece en la Biblia, en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 17. En algunas otras versiones, como la murdo, la diosa habla hoy, la vulgata, aparece como cáncer. Ahora, usted puede ver ahí una célula dañada, como una parte del cuerpo se daña, insisto, por la proliferación de células que crecen, se desarrollan, pero no están bajo el mando de la cabeza. Cuando yo veo esto, quiero llevarlo, y fíjese que de aquí nació esto, note por favor, le voy a poner ahorita en la pantalla, y no me avergüenze ni mucho menos, porque esto lo leí ahí en esa revista, eso lo pudimos ver, usted puede ir a la internet y de pronto lo va a ver, pero hay una revista, que es la revista científica americana, que salió en octubre del año 2004, y entonces ahí se habla sobre la involución de una célula, y usted dirá, bueno, yo no estoy aquí hablando de medicina, pero tengo que hablar de medicina y de ver la parte física para poderlo aplicar en la parte espiritual. Una célula que se empieza a multiplicar, usted mira ahí cómo se va atrofiando, fíjese que empieza una célula, y la primera mutación, la primera multiplicación, el primer desarrollo que esa célula tiene, empieza, usted ya mira un bastoncito al final, luego usted mira que ya la segunda mutación ya va aumentando, y ya usted nota que hay una, hay una célula ya de otro color ahí, usted lo está viendo en la pantalla, en la tercera ya ese color rojo, mire ya, ya la tercera mutación ya sale de color verde, usted lo ve ahí, y por último ya en la cuarta ya está, ya está el virus dentro del cuerpo, entonces, fíjese que me di a la tarea de ver los tres estados de un cáncer, y lo voy a explicar un poquitito aquí, en la segunda mutación usted lo mira a una célula que prolifera, pero todavía de alguna forma se ve normal, en la tercera ya sufre cambios estructurales, pero en la cuarta ya es una célula maligna, que es en la cuarta, en la cuarta mutación, y entonces yo quiero llevarlo a esto porque ahora mire como el campo físico, de alguna manera nos marca un campo espiritual, note que la escritura dice que la iniquidad de los padres se va a heredar hasta la tercera y la cuarta generación, y usted vio en la pantalla que de alguna forma aparecen estas mutaciones, estas generaciones en la primera, segunda, tercera y en la cuarta, ya es una cosa terrible. Quiero que los hermanos me acompañen ahí a que le pongan en la pantalla esta involución de las células, porque note que en la primera veo yo que ya hay problema, ya hay muerte, pero no hay un cambio estructural, y esto me habla a mí, yo solo sé que de alguna manera hay tres casos, y bueno, ya lo pudo ver usted ahí, porque ahora le voy a hablar de la segunda, tercera y la cuarta mutación. En la segunda y tercera y cuarta mutación, cuando Cristo viene a la tierra, hace muchos milagros, pero resucita a tres personas, nada más a tres personas, y me llamó la atención porque en la primera, que sería la primera que usted vio ahí, no hay un cambio estructural, y yo me recuerdo que Jesús resucitó a aquella niña de 12 años, y era una niña que estaba en el lecho, era una niña que, oiga, aunque ya estaba muerta, ya tenía un daño, ya, usted la miraba y su color todavía no era, todavía era rosadito, pero, pero, y quiero insistir, ya estaba muerta, ya tenía un daño. Le estoy hablando de la parte espiritual con la física, porque ya había una, dice que en la primera mutación del cáncer, las células que involucionan, dice la escritura que, o dicen los estudiantes, o dicen los investigadores, dicen los oncólogos que no sufre una, un cambio estructural. Y aquella niña que de 12 años, no andaba en la calle, no tenía malas compañías, no olía licor, no tenía ningún problema, estaba en su lecho todavía rosadita, como un pétalo quitado de una rosa, todavía con algo de rocío, pero ya estaba muerta, y el señor tuvo que hacer una obra. En la otra mutación, en la, ya les dijéramos, en la tercera mutación, porque le hablé que estaba bien, pero la, luego tiene una mutación, pero, pero no se ve un cambio estructural, pero cuando Jesús atendió a su segundo caso, que había que resucitar, era el hijo de la viuda de Naín. Y a ese joven, ya se evidencia en las calles, porque lo llevan en un, en un féretro, lo llevan muerto ya. Entonces, cuando yo veo ese segundo caso, que mira el señor, que había que resucitar, ya no es como la niña, pero ese sí ya se evidencia que haya, que hay un daño, porque va, todos lo miran, todos lo saben, sus propios compañeros, lo llevan en la, en los hombros. Y yo siempre digo eso, siempre que recuerdo este pasaje, hay algunos jóvenes que no se dan cuenta que sus compañías, lo llevan, él va cabalgando sobre sus compañías, pero lo llevan al cementerio. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y de pronto Jesús llega con este que estaba muerto, pero note, no lo habían enterrado, iba camino a la tumba, pero ya estaba muerto. Y es que espiritualmente hay algunos que caminan, pero van rumbo a la, a la destrucción y a la perdición total. Y Jesús se detiene y le da vida. En la cuarta, eh, ¿verdad? Ya la, la evolución hay un cambio terrible, ya es una, ya es una célula maligna. Quiero que re, que regrese aquí a la pantalla, porque fíjese que en la primera mutación, todo es una célula normal, usted la ve. En la segunda mutación, ahora ya se multiplica, ya, aunque ya la célula que, que prolifera, pero todavía sigue normal. En la tercera, vemos que sufre cambios estructurales, pero en la cuarta ya es una célula maligna. Es, o en la posterior mutación. Esto me recuerda a mí, a, a Lázaro. Esto me recuerda a mí Lázaro. El señor resucitó tres casos. La primera ni se notaba. El otro ya se evidenciaba. Pero Lázaro ya era una, ya estaba maligno, ya, ya apestaba, ya era un caso, dice su hermana, es que, es que ya lleve. Entonces, yo tengo que correr con esto, porque le quiero mostrar lo que esto, de alguna manera, trae. Por eso, cuando se habla en la Biblia, en algunas versiones, dice que Satanás salió de la presencia del Señor, usted lo mira en su casa, en Job 2.7, e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronía. Unas versiones, esta versión dice, una enfermedad maligna. Hay una versión que dice que lo que le dio a Job fue cáncer. Fíjese que, dice la Escritura, en Juan capítulo 9, cuando habla de aquel ciego nacimiento, Jesús vio a un hombre ciego, aquí como dice nacimiento, y ellos dijeron, bueno, ¿quién, mira, Rabí, quién pecó? ¿Este o sus padres para que este naciera ciego? Note, como el que dice, que los padres en algún momento pueden cometer algo para que el cáncer espiritual lleve y conlleve que haya algo dañado en los ancestros. Que Dios me auxilie a poderlo llevar para que usted pueda ver conmigo lo que le sucedió a alguien que tenía cáncer. Ahora, en su pantalla usted puede ver que estamos viendo los seis superpoderes diabólicos del cáncer. Pero, hermano Germán, ¿dónde se le ocurre a usted un título así? A usted puede ver en su pantalla del lado posterior derecho como hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis crecimientos y desarrollos ahí, pero son seis superpoderes diabólicos del cáncer. ¿Por qué le llamé yo seis superpoderes diabólicos del cáncer? ¿Sabe por qué? Porque de aquí lo saqué, de aquí lo copié. Para entender lo que puede ser un cáncer en el mundo espiritual, tuve que ver cómo era el cáncer aquí en el mundo material. Y fíjese que aquí dice, ¿verdad? Usted lo puede ver hasta arriba, seis superpoderes diabólicos del cáncer. Ahí dice, six diabólicas superpowers of cáncer. Pero note que, esto lo saqué, usted ve ahí abajito, lo puse en la pantalla, de una revista científica, científica American, ahí en el año 2004. Pero note que hasta ellos, que no son nada de Biblia, ellos que no saben de cristiandad y ni nada de eso, note que el término que utilizó la revista científica American es diabólico, seis superpoderes diabólicos del cáncer. Ahora, voy a entrar con usted para que estudiemos en estos minutos que nos quedan, creo que me quedan todavía varios minutos para eso, que los seis superpoderes diabólicos del cáncer, usted va a ver lo que dicen los oncólogos, y usted va a ver de qué forma tan maravillosa se aplica en el mundo espiritual. Él dice que las células se empiezan a llenar de cáncer cuando crecen, pero sin dar reposo. Fíjese qué cosa es esa, qué tremendo. Dos, cuando se vuelven insensibles a señales de anticrecimiento, les avisan, espérate, ya no crezcas más, detente un poco y no hacen caso, son insensibles. Tres, a las evasiones de señales de autodestrucción. Llega un momento que las células tienen que hacer caso para destruirse, ellas no hacen caso, evaden las señales. Otro de las aberraciones es que tienen un poder de réplica. ¿Sabe qué? Se multiplican, se multiplican y tienen un potencial para multiplicarse, para hacer de ellas mismas réplicas. Y eso diría alguien, ¿verdad? Qué bonito cuando alguien se clona. Pero ellos tienen un potencial de clonación y de réplica tremendo. La inmortalidad efectiva, yo se lo voy a explicar en un momentito. Y luego, la invasión, porque se multiplican y es lo que se llama metástasis. Se multiplican y aparecen en otros lugares. Ahora, me tomé casi, Dios mío, casi 20 minutos para hablarle un poquito que usted conozca del cáncer literal. Me ha tocado con este oncólogo poder entender un poquitito acerca de eso y, lamentablemente, he estado muy cerca de personas, de hermanos, de seres queridos, de gente que hasta sirve en medio de las iglesias, que les ha tocado luchar a ellos o luchar con sus hijos por el cáncer. Y fíjese que, entonces, yo quiero que se dé cuenta que la primera señal de que una célula está cancerígena note que no es que no crezca, sí crece y trabaja. Pero crece y trabaja cuando debe de reposar. Entonces, fíjese qué cosa es esta, porque en el cáncer espiritual se da. Pastor, fíjese que esa célula no crece. No estoy hablando de células de crecimiento, aunque también puede aplicarse. Estoy hablando a cada cristiano. Crece y, además, se desarrolla. Eso, yo diría que, aparentemente, esto no sería señal de cáncer. Pero aquí está la clave. Sin reposo. Jesús, ¡ah, qué cosa tremenda esta! ¡Qué cosa tremenda esta! Porque, entonces, note que el cáncer es en las células. Crecen y se desarrollan, pero ya no tienen reposo. Y no, Jesús, eso es lo que decía. No era el Evangelio, venid a mí los trabajados y cansados. Yo les voy a hacer descansar. Yo los quiero hacer reposar. ¿Sabes qué? En el Evangelio, mi carga, dice ahí que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En el Evangelio, lo que el Señor sabe que les iba a dar a todos de comer, reposen. Es que, pastor, fíjese que tengo esto. Echa toda tu ansiedad sobre el Señor. Porque si no, puede ser que te contamines o que seas una célula que de pronto puedes tener ya síntomas de que puedes tener cáncer. Mira esto. Mira esto. Déjeme llevarlo a la Escritura. Mira, en la Biblia, Reina Valera, versión 95, dice en Lucas 10, 40, Marta, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Verso 41, el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada. Tú te pierdes en mil cosas. Otra versión dice, Marta, Marta, cansada, turbada, de mal humor estás. Estás preocupada, te ocupas de todo y te pierdes en mil cosas. Fíjese entonces que me llama la atención que el primer superpoder diabólico del cáncer, es que esto me lo saqué de esa revista, de esa revista. Es que las células en el cuerpo crecen y trabajan, pero cuando deben de reposar. Entonces note que esto es una rebelión pasiva. Esto me habla a mí que la gente dice, yo estoy tranquilo, estoy en reposo, y no es cierto. ¿Sabe qué? Trabajan tanto que ya no tienen tiempo de escuchar la palabra. Y esto es una preocupación, yo lo he visto y me he preocupado por estos muchachos que están aquí en televisión que hoy están grabando. Me he preocupado por los de la radio. Me he preocupado, porque ellos no son araganes, trabajan. Me he preocupado por los servidores. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Hasta me tengo que preocupar de mí mismo. Porque a veces se piensa que si uno trabaja y trabaja y desarrolla y está en Dios, no corre ningún riesgo. Pero el Señor también tiene tiempo para que nosotros descansemos, para que reposemos. A veces la gente quiere estar sirviendo, quiere estar en salacuna, quiere estar en servidores, quiere cantar, quiere ser diácono, quiere ser anciano, quiere estar en la cafetería, quiere parquear los carros. Y aparentemente uno puede decir, pero qué bueno es tu hermano. Este hermano está en calidad, pero no sabe que está produciendo células cancerígenas. Sabe, otros ya se dan cuenta que ya no están bien y están sirviendo. Pero ellos ya saben que tienen un mal adentro. Usted los mira siempre en la iglesia sirviendo, pero nunca los mira sentados oyendo la palabra. Ahora, los mira danzando, verá que dos para acá, tres para allá, pero nunca los mira escuchando la palabra. Son células dentro del cuerpo de Cristo que están corriendo el riesgo ya de producir cáncer. Por eso, le recuerdo lo que decía la revista, los seis superpoderes diabólicos del cáncer. Entonces, lo voy a pasar a lo espiritual. Un superpoder diabólico que el cáncer, que el diablo usa para contaminar, es que trabajan tanto que no se limpian y desechan lo malo. Te pone a trabajar en la iglesia, a trabajar tanto, tanto, dejas tu familia, dejas todo, cantas muy bien, profetizas, pero tu familia se acabó. Tú internamente ya no te limpias. Cuidado, porque esa es la primera causa de que la cosa ya no esté bien. Esas son células que de pronto son cancerígenas. Fíjese que dice que cuando se habla aquí de las células, dice, ignoran las órdenes. Sucedió en aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a una adulamita llamada Ira. Estos son desobedientes a quienes deben obediencia. Fíjese que ignoran las órdenes que dan. Fíjese que cuando yo vi esto, Judá lo que hace es que se separa de sus hermanos. Las células cancerígenas lo que hacen es que dejan que todas las demás realicen la obra y ellas van a hacer la suya propia. Entonces, fíjese que Judá viene y se separa. Y entonces aquí es, ignoran las órdenes. ¿Saben qué dice la gente? Ignoran las órdenes de sus autoridades. Ignoran las órdenes. Ahora, aquí sin reposo lo voy a poner. Ya vimos a Marta. Pero, cuando yo empiezo a ver que ignoran órdenes, me doy cuenta que Judá se separa de sus hermanos. Él ya no se siente parte del equipo. Y entonces, quiere irse solo. Usted lea la caída de Judá. La caída de Judá fue, yo tengo tanta gracia, yo tengo tantas cosas que Dios me ha dado, yo puedo hacerlo solo. Y Judá significa alabanza. ¡Qué cosa terrible! ¿Quién va a ir a la batalla? ¿Quién va primero a la batalla? Judá va primero. ¿Qué cosa terrible es? No puede recibir órdenes porque crees ya que te puedes mucho. Y es que, noten que en el cuerpo humano todos los órganos son necesarios, pero todos responden a una orden de la cabeza. Y entonces, el segundo superpoder diabólico del cáncer, le insisto, este título lo saqué de esa revista, es que las células adentro ya no reciben órdenes. Por ejemplo, vamos a reposar. Y las células, no, yo sigo trabajando. Dicen por aquí, ¿sabes qué? Porque los detienen como para revisarlos. ¿Cómo le puedo decir esto? No sé si aplica aquí o a la próxima, pero se lo voy a decir. En el cuerpo humano revisan a las células, como que las pusieran en orden. Y hay gente que revisa, a ver, vamos, siguiente. Y entonces lo buscan, a ver, ¿cómo va? Sí, todo está bien. Sí, pasa, sigue a trabajar. Pero hay algunos que esconden su problema y pasan la revisión y de alguna manera engañan dentro del cuerpo humano, diciendo que todo está bien. Y le dicen, ¿sabes qué? Si tú estás mal, quédate aquí un poquito, reposa, ¿sabes qué? Te vamos a revisar, ¿sabes qué? Estás herido. No sirvas por un momento. Y las células no hacen caso y siguen trabajando. Pero note, ya son células cancerígenas. Ya no son parte de todos. Ya no hacen caso a la cabeza. Quieren hacer ella sola. Eso le pasó a Judá. Y Judá dio frutos ahí, pero dio frutos en Kesiv y Kesiv son frutos falsos. Es falsificación. Es cuando la gente ya, de alguna manera, no hace caso. Déjeme llevarlo al punto número tres. Fíjese que en el punto número tres, aquí dice que evaden las señales de autodestrucción. Déjeme que le diga eso. Aquí evaden las señales. Ahora, evaden señales. Ahora, pastor, pero ¿cómo aplicamos eso de señales de autodestrucción? Le voy a decir algo antes de seguir leyéndole ahí. ¿No se recuerda usted qué es lo que decía Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Qué decía Pablo? Yo estoy muerto. Yo dice yo, yo cada día muero, porque él había que quitarse el ego, el yo, y seguir adelante. Fíjese que en este pasaje de la Escritura, veo un hombre llamado Saúl. Dice, y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores y los amalecitas y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Pero Saúl no exterminó el mal. Fíjese que yo creo que él, usted recordará que dejó vivo a, entre Amalek, dejó vivo a aquel que se llamaba Agag. Y entonces que era del descendiente de los amalecitas. Y aquí quiero llevarlo a algo. Voy a la carga con esto porque me interesa mucho. Se lo acabo de explicar. Dentro del cuerpo humano hay verificadores, hay células supervisoras. Como que pusieran en línea todas las células y las empiezan a revisar una por una. Te sientes bien, te sientes calidad, has hecho caso a todo lo que es la cabeza. Es así, ok, sigue adelante, oiga, y clónate, y multiplícate, y replícate, y así va. Cuando alguna célula dice, ¿sabes qué? Me duele un poco la cabeza, ok, ¿sabes qué? Entonces hazte a un lado, hazte a un lado. Quédate por aquí un ratito y vamos a mejorarte, vamos a darte descanso, vamos a ver qué es lo malo que tienes y vamos a seguir adelante. ¿Sabe que hay momentos en que Dios nos revisa cada uno? Tú oirás mensajes, y a veces por vergüenza, a veces por complejos, a veces por el qué dirán en la iglesia donde tú vas, tu pastor da un mensaje que te queda, pero como anillo al dedo. Y si tú dices, bueno, es que la verdad, si yo paso, ¿qué van a decir? Mi reputación queda aquí mal. Déjame que te diga algo. ¿No te recuerdas de Jesús? Cuando Jesús se bautizó, estaba oyendo yo a un predicador que contaba, que cuando estaba Juan bautizando, hacían líneas, ¿de quiénes? Prostitutas, pecadores, ladrones, la gran línea que hacían. Y cuando Juan estaba bautizando, siguiente, vamos, siguiente, cuando vio, ahí estaba Jesús. Entre esa línea, Jesús fue tan humilde que no le importó su reputación de hacer una línea del qué dirán. Pero en las células, a veces las células no hacen eso y se escapan. Te sientes bien, sí, ya van mareadas, ya no van bien, y siguen adelante. Y note que entonces evaden las señales que había que autodestruir algo. ¿Ya destruiste lo que te dañaba? Sí, sigue adelante y replícate. Sigue adelante y clónate. Sigue adelante y multiplícate. Pero hay células adentro del cuerpo que son cancerígenas, que no se despojan de lo malo. Ahora, ¿qué le dijeron a Saúl? Saúl, hay algo malo. Tú tienes que destruir a todos. Y le preguntan, ¿ya destruiste a todos? Sí, y al rey Agaf lo llevaba entre la bolsa. ¿Ya destruiste al rey Agaf? No, no pensándolo bien ya. De verdad, sí, pasa adelante. Y llevaba el mal adentro. ¿Sabe cuándo viene el cáncer? Cuando no confesamos una falta. ¿Sabe cuándo no viene el cáncer? Cuando Dios te dice, destruye esta área en tu vida. Y cuando uno no la destruye, uno sigue y uno después se clona. Pero se clona como célula cancerígena. ¡Qué cosa tremenda! Que el cáncer, por eso hay cáncer dentro de las congregaciones. Y sabe, como yo no le conozco la vida a nadie, pero tú debes de pensar, porque tú amas tu ministerio donde tú vas, tú amas a tu pastor, amas la iglesia, que eres una persona adecuada, que te quieres clonar en los altos grados de nivel de liderazgo. Pero ten cuidado de verificarte a ti mismo si no eres una célula, si no eres alguien que ya pueda portar cáncer, pero debes de limpiarte. Ok. Déjeme avanzar un poquitito más. Ahí estaba Saúl y no mató a la malecita, ¿verdad? No mató al rey Agag y el rey Agag. Y fíjense que una malecita después fue el que mató a Saúl. El daño que tú no mates hoy, internamente en lo espiritual, ese va a crecer y te va a dañar a ti. Mire, la habilidad para crear sus nuevas maneras. Aquí vemos a un hombre llamado David. Y fíjense que aquí hay algo que puede estar dañando, mire, puede estar dañando la iglesia y yo no me voy a llevar por el tiempo. Yo quería dar seis. No sé si me va a dar tiempo dar seis, pero después se lo voy a seguir explicando. Porque esta enseñanza del cáncer conlleva unas cosas tan tremendas. Porque, insisto, los seis superpoderes diabólicos del cáncer, un título que le copié, le dirían los mexicanos, le fusilé. A esa revista americana vi que todo aplicaba a la vida espiritual. Y el cuarto superpoder, oiga, diabólico del cáncer es la habilidad para crear nuevas estrategias. Es que esto es terrible que uno de ministro lo tenga. porque es la habilidad de crear cosas o de crear, hermano, algo novedoso, de crear lo novedoso. Y es que, ay, hermano, a ver si me, no estoy diciendo que le voy a quitar esa gracia especial de que usted inventé algo, no, pero en el mundo espiritual, en las cosas espirituales, nosotros no podemos meter las manos, mire, cuando, mire que hasta dónde llegará esto y hasta dónde nosotros podemos ser fieles con Dios. Yo estoy aquí chequeando mi tiempo porque creo que se me está acabando. Pero fíjese que no hacer, no hacer la voluntad de Dios, ¿cómo se llama? Rebelión. Pero hacer lo que Dios no te ha pedido que hagas se llama soberbia. ¿Ve los dos ángulos? Dios me dice algo y yo no quiero, se llama, eso se llama rebelión. Allá estaba. Pero hacer algo que es algo que has establecido y que Dios no quiere que lo hagamos así, algo inventado, novedoso, eso se llama soberbia. Entonces, soberbia, usted lo puede ver en su pantalla, es hacer lo que Dios no dice que se haga. Y entonces yo miro a David que él lleva el arca, lleva un carro nuevo, pero él quiere llevarlo a su manera. Fíjese que, déjeme decirlo así, qué cosa terrible para un ministro tratar de poner métodos humanos dentro de la congregación. Y a veces no nos damos cuenta que lo que estamos metiendo, inoculando, inyectando, es células cancerígenas que nos van a dañar porque es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo que tiene que funcionar de acuerdo a lo que él dice, pero queremos estrategias nuevas, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, nos inventamos. David dijo, bueno, voy a agarrar el arca del pacto, la voy a dejar bonita, la voy a llevar en carro nuevo y eso a Dios le va a agradar. Y Dios había establecido, cuando lleves el arca del pacto, llévala sobre los hombres que hayan nacido en coat. Solo los coatitas lo van a poder hacer. Pero David dijo, soy el siervo de Dios, puso música, puso alabanza, puso danza, puso instrumentos musicales, ¿qué más? Llevaba el arca de Dios, llevaba el arca del pacto, pero el desfile llevó a muerte. ¿Por qué? Porque él cayó y de pronto vio al Señor que le estaban contaminando, porque es la habilidad, el cuarto superpoder, pero diabólico, el cáncer es crear sus nuevas maneras. Mire, ¿por qué nos queremos inventar cosas si en la Biblia ya está hecho? Y mire cómo es Dios. ¿Sabes qué, Moisés? Vas a hacer el tabernáculo. Señor, lo voy a hacer así. No, 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 Moisés. Hazlo de acuerdo al modelo. Pero, Señor, ¿no te parecería que el lugar santo y el lugar santísimo y el atrio todo fuera techado? Moisés, hazlo todo de acuerdo al modelo. ¿No te gustaría que el arca del pacto no sería mejor ponerla de entrada y poner el lavatorio al final? Hazlo todo de acuerdo al modelo. Mire, el tiempo se me ha agotado y yo tengo que seguir con esto. Tal vez van a ser dos o tres programas, pero note algo muy importante. Hay seis superpoderes diabólicos del cáncer y hoy vimos cuatro nada más. Pero ese poder se mete dentro de la iglesia y puede dañar. David trató de meter nuevos métodos para llevar la presencia de Dios y no le fue bien. Aarón saqueó al pueblo para recibir una ofrenda que no era para Dios. ¿Sabe para qué quería la ofrenda? Él se ideó más de mesosaritos y todo, vamos a hacerlo. Pero ¿sabe para qué quería la ofrenda? Para hacer un becerro de oro. Eso no se lo mandó Dios. Entonces inoculó ahí el virus del cáncer y Dios tuvo que actuar. Ay, Dios santo. El tiempo se me ha agotado pero vamos a seguir en la próxima porque para mí es importante seguir conociendo el cáncer espiritual hoy. Yo sé que usted me ha regalado una media hora de su tiempo pero ¿sabe? Vamos a seguir en nuestro programa Doctrina Apostólica en la próxima oportunidad viendo el cáncer espiritual segunda parte. Por hoy hemos visto la primera que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. ¡Gracias! 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 Canal 98 ¡Gracias! 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 Canal 98 Prosperados por la palabra ¡Gracias! Canal 98 Canal 98 Son cerca del canal Canal 98 Prosperados por la palabra de Dios Canal 98 Llevando bendición Llevando adoración Canal 98 Llevando adoración Canal 98 Deben ser Canal 98 Deben ser Prosperados por la palabra Prosperados por la palabra Canal 98 Prosperados por la palabra ¡Gracias! 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 Canal 98 Canal 98 Canal 98 Prosperados por la palabra Canal 98 Prosperados por la palabra ¡Gracias! 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 Canal 98 ¡Gracias! 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 Un mensaje de Iglesia de Cristo de Benecer ¡Gracias! En el cual no han creído ¡Gracias! Y como un solo cuerpo, elevemos un canto agradable a nuestro Dios. A continuación, alabanza y adoración. ¡Grita de Gubilá! ¡Y a su nombre! ¡Dígalo! Eres señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás. Y te alabo, los vientos de alabanza. ¡Eres señor! Eres señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. ¡Eres señor vencedor, el invencible, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. ¡Eres señor vencedor, el invencible, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. ¡Eres señor vencedor, el invencible, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. ¡Eres señor vencedor, el que cuida a su pueblo! ¡Eres señor vencedor, el que cuida a su pueblo! ¡Eres señor vencedor, el que cuida a su pueblo! ¡Eres señor vencedor, el que cuida a su pueblo! ¡Eres señor vencedor, el que cuida a su pueblo! ¡Eres señor vencedor, el que cuida a su pueblo! ¡Eres señor vencedor, el que cuida a su pueblo! ¡Eres señor vencedor, el que cuida a su pueblo! ¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¡Exaltado! ¡Somos su pueblo, Dios! ¡Somos su pueblo, Señor! ¡Tú nos llamaste de tinieblas, mi luz! ¡Para conquistar la tierra que nos has dado! ¡Sin tú con nosotros, quien contra nosotros! ¡Somos tu pueblo, Señor! ¡Tú nos llamaste de tinieblas, mi luz! ¡Para conquistar la tierra que nos has dado! ¡Sin tú con nosotros, quien contra nosotros! ¡Correremos adelante sin mirar atrás! ¡Seguiremos nuestra vida, eres tú, Cristo Jesús! ¡Conquistaremos en tu nombre, la tierra que nos has dado! ¡Sin tú con nosotros, quien contra nosotros! ¡Correremos adelante sin mirar atrás! ¡Seguiremos nuestra vida, eres tú, Cristo Jesús! ¡Conquistaremos en tu nombre, la tierra que nos has dado! ¡Sin tú con nosotros, quien contra nosotros! ¡Alabale a Él! ¡Y a su nombre! ¡Somos su pueblo, Señor! ¡Somos tu pueblo, Señor! ¡Somos tu pueblo, Señor! ¡Tú nos llamaste de tinieblas, mi luz! ¡Para conquistar la tierra que nos has dado! ¡Sin tú con nosotros, quien contra nosotros! ¡Somos tu pueblo, Señor! ¡Tú nos llamaste de tinieblas, mi luz! ¡Para conquistar la tierra que nos has dado! ¡Sin tú con nosotros, quien contra nosotros! ¡Correremos adelante! ¡Correremos adelante sin mirar atrás! ¡Seguiremos nuestra vida, eres tú, Cristo Jesús! ¡Conquistaremos en tu nombre, la tierra que nos has dado! ¡Sin tú con nosotros, quien contra nosotros! ¡Sí, Señor! ¡Correremos adelante sin mirar atrás! ¡Seguiremos nuestra vida, eres tú, Cristo Jesús! ¡Conquistaremos en tu nombre, la tierra que nos has dado! ¡Sin tú con nosotros, quien contra nosotros! ¡Sin tú con nosotros, quien contra nosotros! ¡Aleluya! ¡Cuántos tan gritos de acúbilo! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Levántate, Señor! Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos, muy adelante de ti